Bien, vamos a seguir aprendiendo química resolviendo problemas que han sido propuestos algún año en el MAGO. Concretamente en este, vamos a aprender qué le pasa a las sales cuando se disuelven en agua, su efecto ácido-base, cómo son capaces de modificar el pH. En este problema concretamente vamos a aprender a jugar con la expresión que relaciona la caso A y la caso B de ácidos y bases conjugados y a calcular el grado de disociación. Bien, vamos a realizar este problema de ácido-base en el que ahora se nos da una disolución de amoníaco con una concentración inicial de 0,1 molar y se nos pide que hallemos la constante de basicidad. Como dado se nos da la constante de acidez del ácido conjugado, del amonio. Bien, para esto lo que tenemos que hacer es usar la relación que ya conocemos, que relaciona la constante de acidez y basicidad de un sistema de ácido-base conjugados. Simplemente hemos de sustituir la caso A que se nos ha dado para poder hallar el valor de caso B, obteniéndose un valor de 1,75 por 10 a la menos 5. Bien, en el segundo apartado, en el apartado B, se nos pide el grado de disociación del amoníaco. Para ello, lo que tenemos que hacer es escribir el equilibrio de basicidad del amoníaco que captura un protón del agua para obtener amonio y aniones hidróxido. Escribimos la tabla de siempre de los equilibrios, concentraciones inicial relacionadas en equilibrio, la concentración inicial de amoníaco es 0,1 molar, la de agua, al ser el disolvente, su concentración no va a variar en todo el proceso porque se va a consumir apenas muy poquito para reaccionar con el amoníaco. Por tanto, la consideramos constante e incluida en el valor de la constante. Por tanto, no se pone, se ponen rayitas, como hacíamos con los sólidos. Bien, de producto inicialmente no tenemos nada y una vez que se ha alcanzado el equilibrio, habrá descompuesto x moles por litro de amoníaco y habrán aparecido x y x moles por litro de productos por la estequiometría, que es 1 a 1. Bien, en el equilibrio nos va a quedar 0,1 menos x de amoníaco y habrán aparecido x y x de productos. Simplemente ahora hemos de sustituir en la expresión de la k sub b, sustituimos y tenemos esta expresión, esta ecuación de segundo grado, que podemos resolver muy fácil porque podemos asumir que esta x del denominador va a ser mucho menor que el 0,1, por tanto esa diferencia 0,1 menos x va a ser precisamente 0,1. Simplemente hemos de pasar el 0,1 multiplicando a la derecha y tendremos que el valor de x es la raíz de 1,75 por 10 a la menos 6, obteniéndose este valor. Ahora bien, el grado de disociación es la porción de la concentración inicial que ha reaccionado, es decir, concentración reaccionada partido por concentración inicial. Simplemente sustituyendo, tenemos un valor de 0,013 o un 1,3% de disociación. Bien, no nos lo pide, pero si nos pidiesen el cálculo del pH se podría hacer. Lo difícil ya lo tenemos hecho. Observa que la concentración x que hemos hallado es la concentración de OHs. De aquí tenemos que podemos calcular el pOH menos el logaritmo de esa concentración de OHs, esto nos da un valor de 2,88 y como ya conoces, el pH más el pOH tienen que sumar 14, de donde podemos tener el valor del pH como diferencia hasta 14, obteniéndose un valor de 11,12. Esto no lo han pedido, pero no lo podrían pedir y es muy fácil. Espero que hayas entendido este problema y que sigas viendo los siguientes. Venga, mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.